Este lunes, la Serem de Gobierno, Caterin Araya, junto al Gobernador Provincial, Manuel Villatoro, dieron el vamos al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2017, para que diarios, radios, canales de televisión y portales de internet puedan postular. Iniciativa que por 16 años se ha desarrollado en nuestro país, generando una inversión de 10.000 millones de pesos para 5.000 proyectos. Invitamos a todos los medios de comunicación social, a las radios comunitarias, a las radios comerciales, a los medios web, a la televisión y a la prensa escrita, a ser parte de este proceso, entregando sus proyectos en la página www.fondodemedios.gob.cl hasta el día 12 de abril, y también aquí en la Gobernación podrán recibir su ayuda, su colaboración para ingresar estos fondos y también por ideas de innovación. Las categorías se financiarán de esta manera. Radios comunitarias, 4 millones de pesos. Prensa escrita, 3.5 millones. Radios y canales de televisión, 3 millones. Mientras que 1.5 millones de pesos para las páginas web. Medios de comunicación que pueden abordar distintas temáticas en sus proyectos, tales como arte y cultura regionales, educación pública, historia regional, iniciativas de identidad cultural y género, economía y desarrollo regionales, información regional, provincial y comunal, medio ambiente y educación cívica. Quienes señalen este último punto podrán tener más posibilidades de ganar, debido a un nuevo criterio de evaluación que beneficia a quienes promueven acciones e iniciativas orientadas al conocimiento. Nos interesa en un año y en años en general en que ha habido cambios profundos en el país, que la comunidad esté al tanto de este tipo de situaciones, y acentuar hoy día el trabajo de los medios de comunicación en educación cívica es fundamental para aprovechar estos fondos. Por tanto queremos hacer el llamado que tanto en esa línea de la educación cívica como también de la idiosincrasia local, de lo que tenga que ver puntualmente con lo que se desarrolla en nuestro territorio, es fundamental. El plazo para las postulaciones son hasta el 5 de abril, para quienes la presenten por escrito, mientras que para el 12 del mismo mes, para quienes lo suban en la página web www.fondodemedios.cl